El licenciado Eric Mita está con nosotros, prefiere que le digan Eric, todos le pueden decir Eric, ¿no? Sí, también, sus colegas, ¿no? Claro que sí, de hecho, el que uno le llame por el nombre no es una falta de respeto, más bien, genera... Yo creo que todos tendríamos que llamarnos de nuestro nombre tan lindo, ¿no? Nuestros papás han debido pensar por lo menos unos nueve meses para ponernos su nombre y después, no sé... Claro que sí, además es importante, ¿no? Rompe una barrera comunicacional, comunicarse directamente con el nombre. Claro. ¿Usted qué formación tiene máxima, doctor? Yo soy doctor en ciencias de la educación. ¿Cuántos doctores hace falta en la universidad? Porque ahora la exigencia es esa, ¿no? Me encantaría que el cien por ciento, los colegas sean doctores. Para ello tenemos que trabajar mucho, brindándoles oportunidades para lograr ello. Ahí tenemos una propuesta para retomar los doctorados escolarizados por áreas del conocimiento, en convenio con AUGM, con AUIP, para dar oportunidad a los docentes que puedan formarse también a nivel doctorado, porque el nivel doctorado permite elaborar artículos científicos, aportar con investigación, eso nos ayuda mucho en el ranking de universidades. Ahí tenemos tres indicadores, número de doctores, tesis doctorales publicadas, artículos científicos publicados. ¿Cuáles son los tres parámetros que queden bien claritos? Número de doctores, número de artículos científicos publicados y número de tesis doctorales publicadas. Y si son doctorales en el área de la ciencia y tecnología, patentes publicadas. Son muy importantes para una evaluación positiva en los rankings. ¿Cuántos doctores actualmente hay en la Universidad de San Francisco, Javier? ¿Muchos? ¿Pocos? Muy pocos, debe ser menos del 5%. ¿5%? ¿Cuánto representa el 5%? Suponiendo que son mil docentes, mil noventa y seis docentes que han votado, tenemos menos de 100 doctores, deben haber unos 50, alrededor de 50 doctores. Y otros tantos que se hacen llamar doctores y no son doctores. Bueno, no hablaremos de ellos. Por ejemplo, es importante este tema del doctorado, porque realmente, además de aportar la investigación científica, todo ese conocimiento se va al proceso de enseñanza-aprendizaje y se cualifica, se transmite, se transfiere. Sí. Ahora una preocupación de los estudiantes. ¿Cuándo vamos a volver integralmente a las clases presenciales? Cuando hablábamos con ellos yo me sorprendí. Pensé que ya habíamos vuelto. Pero dicen que no hemos vuelto todavía a un 100%. Hay todavía clases virtuales que no justifican. Bueno, es la demanda de los estudiantes. Exactamente. Se ha emitido a inicio de gestión un reglamento de retorno a la actividad presencial, un reglamento de presencialidad, que ha abierto a que cada consejo facultativo tome la decisión si se retorna o no a la presencialidad. Es por eso cuando hacíamos campaña, había facultades que seguían en actividades virtuales. Entonces, lamentable. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones en el consejo universitario posibilitando que retornemos a una presencialidad plena. ¿Por qué? Porque lo está exigiendo no solamente nuestros estudiantes, lo está exigiendo la sociedad en general. Entonces, ¿por qué? Si bien la enseñanza virtual tiene sus ventajas, pero la enseñanza presencial, la relación docente-estudiante cara a cara tiene ventajas mucho más grandes y genera, pues, tiene muchas más fortalezas en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, la responsabilidad, sobre todo económica, de la universidad, ¿no? Estamos llegando a septiembre apenas. ¿Es un ámbito que le corresponde al vicerrectorado, el tema económico, o solamente al rector que tiene que ir cada mes, cada tiempo, ante el gobierno para decir, platita, por favor? ¿Qué pasa? De hecho, el contexto actual en el cual nuestra universidad se va a desenvolver y se está desenvolviendo, implica que el vicerrector, si bien trabaja en la parte académica de la universidad, tenga que proponer iniciativas que posibiliten mejorar económicamente nuestra universidad. Por ejemplo, el fortalecimiento de las unidades facultativas de posgrado, la venta de servicios, por otro lado, la creación de instancias que canalizan recursos de la cooperación internacional, elementos que van a permitir que nuestra universidad tenga recursos para ser invertidos en equipamiento, infraestructura, investigación científica y fortalecimiento también del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya. Los decanatos o las direcciones son repúblicas independientes, no están conectadas con el vicerrectorado, que es la parte académica. ¿Cuánta independencia tienen? Porque no pasan clases de manera presencial, digamos. Y hay algunas carreras, por ejemplo, Fátima Tardío decía, usted o el caso, por ejemplo, de David Torres, nosotros hemos generado recursos económicos para la universidad. Había una línea así, ¿no? Bueno, ¿cómo es? ¿Son repúblicas independientes? De hecho, la mayor parte de los libros publicados en gestión de la investigación compara a las universidades, ¿qué indica? Que las universidades son una especie de instituciones medievales que están conformadas por señores feudales que tienen sus espacios en diferentes instancias que no coordinan unos con otros. En este caso, como tú dices, que las facultades... Yo me había puesto algo más moderno como república, pero... Peudales. Entonces, tú me dices que los decanatos no están coordinando. Y aquí lo importante es que comencemos a trabajar de manera coordinada asumiendo políticas institucionales que nos permiten el logro de los objetivos de San Francisco Javier. Es decir, tenemos que trabajar en la multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, tenemos que hacer proyectos conjuntos, porque solamente trabajando desde este punto de vista vamos a lograr tener un impacto positivo en términos de investigación y de aporte a la sociedad. Entonces, eso es algo en lo cual tenemos que trabajar de tal manera que todas nuestras facultades puedan estar integradas a través de proyectos específicos y ahí el trabajo de vicerectorado tiene que ser el lograr esa integración. Bueno, cuando uno habla de la universidad, parece que estaría hablando de un grupo privilegiado en vez de un grupo de servicio que se vincule a la sociedad. ¿Por qué voy? ¿A qué ejemplo? El Día de la Madre en la Gobernación y en la Alcaldía dan medio día de tolerancia. En la universidad, uno. Un día de tolerancia, ¿no? Son varios los ejemplos, ¿no? Y parece que más bien fuera un grupo de privilegiados, ¿no? La autonomía parece que sirve de ello. ¿Cómo hacer que la universidad se vincule realmente a la universidad o a la ciudad, a la población? Algo que hemos perdido en la universidad, no solamente en San Francisco de Javier, sino en la universidad boliviana, es que hemos dejado que nuestra universidad se aísle y esté en esa especie de torre de marfil y no tiene relación con nuestra sociedad. Y la única manera de lograr esa relación pertinente con la sociedad es a través de dos elementos. La investigación, a través de la cual tenemos que generar conocimientos y estos conocimientos tienen que ser transferidos de manera que permitan tomar decisiones por parte de la sociedad. Es decir, generación de proyectos, por ejemplo, que permitan a nuestras autoridades tomar decisiones encaminadas donde se deben invertir eficientemente los recursos para generar desarrollo. Eso no estamos haciendo como San Francisco de Javier, ni siquiera como el sistema universitario boliviano. Y aquí tenemos que trabajar juntos, relacionados con diferentes instancias locales, departamentales, nacionales, para generar ese tipo de proyectos y ayuden a tomar decisiones. Esa es la mejor manera de vincularnos con la sociedad. Pero también la extensión y la interacción es un elemento importante, pero no solamente para suplir el vacío dejado por el Estado, sino sobre todo para transferir conocimiento, innovación y tecnología que debe ser generada en la universidad. Porque hasta el momento lo que estamos haciendo es, por ejemplo, repetir conocimiento y transmitirlo. Lo que tenemos que ir es un paso más allá, es generarlo. Usted ha sido bastante enfático con las industrias del departamento de Chuquisaca, que también hay una responsabilidad de la universidad. Si la universidad forma buenos administradores de empresas, entonces a las empresas les iría más o menos bien o bien, ¿no? El caso de Francesa, el caso de Cotes, por ejemplo, usted varias veces, yo he escuchado un discurso, por ejemplo, en una colación de grado, usted hacía énfasis en las empresas. ¿Cuál es la responsabilidad de la universidad en estas empresas? ¿Y cómo arreglar el asunto? Porque Francesa les toca a ustedes directamente, ¿no? Bueno, de hecho, Francesa es una empresa que, bueno, la universidad tiene un 33% de las acciones ahí, sin embargo, es una empresa en la cual se tiene que hacer un trabajo para transparentar su administración. Y aquí no pasa porque si la universidad ha formado buenos o malos profesionales, aquí se han tomado decisiones políticas y no decisiones empresariales, y esas decisiones políticas han generado delitos y esos delitos han dañado económicamente una de las principales factorías de nuestro departamento. Lo que usted dice es delicado, entonces, si se han tomado decisiones que han comprometido delitos, eso sí, altamente grave. Maquillaje de estados financieros, por ejemplo. Sí, sí, claro. Eso es grave y muchos de estos elementos están en los estados judiciales. Entonces, y decisiones inadecuadas, por ejemplo, construir una línea de producción con una deuda de más de 200 millones cuando el mercado no los requería. Y lo vamos a repetir siempre, entonces no los requería y aquí tienen que haber responsables. Ni un tornillo a Santa Cruz. Ese es un grave error, por ejemplo. Porque ahí no se han tomado decisiones empresariales, se han tomado decisiones políticas. Sí, grave. Licenciado Erick Mita, Erick, como gusta que le digan, ¿hace falta más ladrillos o más libros en la universidad? Siempre va a hacer falta más libros en la universidad. ¿Entonces por qué la universidad hace más ladrillos? Porque nunca ha habido una política seria de investigación en la universidad. Es decir, si nos retrotrañemos al pasado, si vamos al pasado, siempre es más importante inaugurar una cafetería o una cancha o una gradería y no hacer la entrega de un libro. Un coliseo. Un coliseo y no entregar un libro. Entonces, ¿por qué? Porque la política de investigación en San Francisco Javier siempre ha sido un discurso. Porque los planes sin recursos son solamente sueños y no se le han dado los recursos necesarios para que se fortalezca la investigación científica en San Francisco Javier. Y es algo por lo cual tenemos que trabajar esta gestión porque de lo contrario vamos a seguir cayendo en las grandes universidades. Le hace falta más libros que ladrillos entonces a la universidad. Es importante, es importante la publicación de mayor cantidad de libros, estudios, investigaciones, producción intelectual. Sin embargo, la infraestructura también es importante, pero es un medio para lograr un fin. ¿Y cuál es el fin? Generar conocimiento. Claro, el problema es que cargamos muchas pilas a los ladrillos y no cargamos pilas hacia los libros. Ese es el problema, un poco de equilibrio. Bueno, me piden aclarar qué es una patente porque he visto algunas empresas con orgullo y dicen aquí tenemos nuestras 70 patentes, 50 patentes, una patente, pero trabajan en patentes. ¿Qué es una patente? Una patente es una innovación tecnológica que es registrada y es propiedad de una institución, de una organización o de una persona y esta puede ser comercializada al sector industrial y puede generar importantes recursos. Por ejemplo, te digo, querido Iván, afortunadamente nuestra universidad tiene una patente. Una patente. Yo pensé que no tenía patentes y en la visita que hemos hecho a las diferentes facultades, es una patente de la Facultad de Farmacia Bioquímica, es una patente que no entiendo yo bien de química, que hace un determinado proceso químico para la obtención de determinado medicamento. Pero no lo tengo bien claro el tema técnico. Pero está en el CENAPI y... O sea que es producto de una investigación porque ahí va una carga de muchos profesionales, mucha investigación, muchas madrugadas, muchas anochecidas. Bueno, ahí hay una investigación. Una patente es producto de tanta investigación. Y si esa patente se comercializa al sector industrial y una empresa específica la desea, puede pagar la universidad por el derecho de uso de esa innovación científica. Realmente, ahí vamos. ¿A usted le gusta el deporte o no la última? Me gusta, me gusta el fútbol. La pena es que usted podría recibir un equipo descendido, ¿no? Yo tengo la esperanza que este miércoles le vaya muy bien al club universitario. El problema es que ya recibió tres goles, ¿no? Y vamos a ganar 4-0. Bueno. Vamos a ganar 4-0. La gente tiene que ir al estadio a alentarle. Tiene que ir a alentarle. Eso es muy importante, el aliento de la gente. Somos locales, alentaremos a nuestro equipo. Si acaba de subir a la liga, ¿no? Esa es la pena. Hay que alentarlo. Hay que alentarlo. La esperanza tiene que estar hasta el último minuto. Bueno, cada nuevo integrante, cuando viene alguien, siempre tenemos eso, conectado a algo, a la esperanza, ¿no? De que esto va a mejorar. No podemos seguir así. Es más allá de cualquier cosa, es un deseo, ¿no? Es un deseo. Bueno, deseo eso, que le vaya muy bien. Felicidades por haber ganado en un momento. Deme una yapa. ¿Será que podemos terminar con estos grupos violentos? Porque en centros de estudiantes, la práctica ha sido quemar ánforas y no sé qué, enfrentarse a palos, puñetes. Eso en una universidad. En el momento en que las autoridades superiores dejen de interferir en la democracia universitaria, se va a terminar eso. Ha pasado por ello. Y una muestra de que los estudiantes también requerían y exigían una elección y nuevas autoridades, el anterior jueves se ha desarrollado con absolutamente tranquilidad nuestros platos universitarios. Entonces, considero que va a pasar esto y un compromiso es evitar esa injerencia. ¿Por qué? Porque esa injerencia daña nuestra democracia universitaria y generalmente termina esto en violencia, como en los centros, en la FUL, y ese jueves fatídico del 10 de noviembre. ¿Con dinosaurios o sin dinosaurios? Sin dinosaurios. Sin dinosaurios. Y ahí hay que trabajar mucho en el Congreso interno para establecer una política de permanencia en la universidad. Al igual que lo ha hecho la Gabriela Zene Moreno, por ejemplo. Claro. ¿Cómo se va a llevar con Walter Arízaga, que es el rector electo? Bien, mal, más o menos. Él dijo que estaban las relaciones bien. Sí, sí. Tenemos que coordinar de manera muy estrecha para lograr los objetivos institucionales de San Francisco Javier. Yo soy un convencido de que es importante un buen clima organizacional para lograr resultados. Y aquí tenemos que trabajar por nuestra universidad. Y estoy seguro que todos nuestros decanos, nuestros directores, el rector, mi persona, tenemos el mismo objetivo, llevar adelante San Francisco Javier. Y la unidad es fundamental. Tenemos que estar unidos, no peleados, si queremos sacar adelante nuestra universidad. Bueno, como buen ingeniero comercial, no me dio una yapa, me dio dos, como un Black Friday. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias. El vice-rector electo con nosotros aquí en el periodismo de cuenta.